Las tabletas gráficas son unas herramientas espectaculares para diseñadores, artistas, dibujantes, ilustradores y hasta personas comunes y corrientes que tal vez no son superartistas ni nada de eso, pero quieren mejorar su salud en el uso de la computadora. ¡Ojo con esta información! Porque a mí me pasó y fue horrible y con este tipo de herramienta la verdad que pude mejorar un montón. Así que en este video te voy a mostrar toda la información que tenés que saber sobre tabletas gráficas, sus características, informaciones, cómo saber cuál es la indicada para vos y un montón de cosas más. Así que mira hasta el final y déjame en los comentarios cuál es la que te interesa, cuál es la que te gusta, porque se vienen videos interesantes sobre reseñas de tabletas gráficas que me gustaría recomendarte y compartirte para que elijas la más adecuada para vos. ¡Vamos a comenzar! Primero deberías hacerte la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿cómo saber si una tableta gráfica es buena? Entonces lo importante acá es tener en cuenta varios factores, por ejemplo, está bueno saber las características técnicas de la tableta gráfica en este caso, por ejemplo algunas cuestiones como la resolución, los niveles de presión, la compatibilidad con los diferentes tipos de sistemas operativos, es decir, en qué cómpula vas a usar, PC, Linux, Mac, ese tipo de información, inclusive Android, es decir, dibujar directamente que se vea en los teléfonos. Además, con qué tipo de programas es compatible, no sea que te compres una y resulta que querés dibujar en un programa y tal vez no está optimizada para ese tipo de programa. Llámese, no sé, Photoshop, Krita, Clip Studio, Paint, cualquier tipo de programa similar que no pueda, o sí tal vez, adaptarse al tipo de tableta. Por otro lado, está bueno tener en cuenta la marca y la reputación de ese fabricante en el desarrollo o en la oferta de sus tabletas porque algunas de estas marcas tienen más o menos trayectorias en el mercado y la verdad que hoy en día hay muchas marcas que están compitiendo por dibujantes y gente que le interesa este tipo de producto y ojo, porque no todas las que están en el mercado pueden ser buenas o pueden ser malas. De hecho, hay algunas que tal vez no son conocidas con su marca, no tienen mucho marketing, pero terminan sorprendiendo. Ojo con esta data. Y además, está bueno tener en cuenta lo que dicen los consumidores. O sea, está bueno leer reseñas, ver opiniones, ver en sitios como, no sé, redes sociales qué es lo que están comentando con respecto a ese producto porque eso te da una pauta más o menos cómo le funciona a la gente. Pero ojo también con esto, porque no des por sentado la experiencia de una persona como algo que ya está, ¿no? Ahí deberías ver diferentes alternativas y en todo caso decidir probar y ver cómo te resulta a vos el uso de ese tipo de tableta. ¿Qué te puedo decir? No hay una única tableta ideal, sino que debería ajustarse a tus necesidades. Así que no des por sentado la primera opinión que leas. Por otro lado, hay una pregunta súper importante que deberías hacerte también y es qué son o qué es los niveles de presión de una tableta gráfica. Y este es un dato no menor porque a la hora de elegir una tableta deberías tenerlo en cuenta y es importantísimo porque me pasó también. La respuesta técnica a esta pregunta es que los niveles de presión en la tableta hace referencia a la cantidad de sensibilidad que tiene la tableta cuando presionas con el lápiz, ¿no? Entonces cuando apretas en la superficie es como si la tableta detecta cuánta presión, cuánta fuerza estás haciendo en la tableta y mientras más cantidad de niveles de presión tenga la tableta, esa sensibilidad, más va a simular la presión que harías realmente con un lápiz o un pincel en un papel. Entonces vas a ver que algunos tienen 5.000, otros tienen 8.000, algunos tienen menos. Yo la verdad que tuve de los tres tipos de niveles que he visto que hubieron hasta el momento que por lo pronto tuve una de 4.000, una de 8.000 y una de menos de 4.000, si no digo mal, porque hace muchísimo ya que no tengo de esas y no tiene mucho sentido hoy en día tener una de menor a 4.000. ¿Qué es lo mejor acá? Obviamente más mejor. Pero en rasgos generales, por ejemplo, vienen las tabletas de 8.192 niveles de presión y lo que sucede acá es que el lápiz y la tableta detecta a esos 8.192 niveles diferentes de presión. Entonces depende cómo vayas apretando, soltando y moviendo, es como va a empezar a generar el tipo de trazo y esto intenta simular el tipo de gesto o el tipo de movimiento también que estás tratando de hacer con el lápiz. Pero también va de la mano con la siguiente pregunta que tiene que ver con los LPI. Las dos cosas van de la mano. Así que la siguiente pregunta a responder es ¿Qué son los LPI de una tableta gráfica? Estos son términos un poco raros, parecería ser, pero no tanto cuando entras en el tema. Los LPI es líneas por pulgada. Ojo con este tipo de frase. Y en realidad tiene que ver con cuánta definición o cuántas líneas van a haber al momento de dibujar en una pulgada de la superficie. Hacer de cuenta de eso, una pulgada, o sea del dedo en la superficie, cuántas líneas va a tener disponible para que cuando vos dibujes la superficie pueda reconocerlo. Y esto sirve un montón, por ejemplo, para que el gesto o el movimiento y también cuánto estás dibujando en ese pedacito de superficie esté reconociendo la tableta. Con la pregunta anterior va de la mano para que tu trazo sea lo más fiel posible a la realidad y de esa forma intentes obtener un muy buen resultado. Por ejemplo, si una tableta tiene una resolución de 5080 LPI, que ojo con respecto a los niveles de presión no va tan de la... O sea, va de la mano pero no es lo mismo. Quiere decir que se puede dibujar hasta 5080 líneas en una pulgada de la superficie, con lo cual es muchísimo y esto permite obviamente más control, más gesto y más fluidez a la hora de dibujar. Así que la pregunta más común después de estas últimas dos sería ¿Qué diferencia hay entre los niveles de presión y los LPI de una tableta gráfica? Los niveles de presión hacen referencia, como te decía antes, a la cantidad de niveles de sensibilidad que tiene la tableta. O sea, ¿cuánta presión capta la tableta? Entonces, hace de cuenta que mientras más apretas, más tinta sale. Sería como esa la comparación. Y los LPI entonces, las líneas por pulgada, tiene que ver con las líneas que la tableta detecta para intentar reproducirlas y tratar de tomarte cada movimiento, cada dibujito que hagas, lo vaya captando porque es como si fuese una especie de alambrado, de grilla, de cuadrícula, que tiene disponible esa cuadrícula para que vos dibujes dentro de esas líneas y las vaya captando. Bueno, es un poco complejo esto, pero lo mejor que podés hacer es tratar de siempre conseguir la mayor cantidad de LPI y la mayor cantidad de niveles de presión. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo de los dos tipos de tableta. De hecho, acá atrás tengo dos tipos de tableta. Una de ellas tiene un nivel de presión más bien bajo y otro más bien alto. Y acá yo siempre hago una distinción, y lo dejé en otro video por acá, y es que hoy en día están las tabletas con pantalla y sin pantalla. Las que yo tengo son sin pantalla por el momento. Y no tiene nada que envidiarle a las tabletas con pantalla. Más allá de la pantalla, obviamente. Pero el nivel calidad de dibujo, están en el mismo nivel por la simple y única razón gracias a los LPI y a los niveles de presión. Así que préstale mucha atención a ese tipo de información cuando estés buscando tu tableta. Así que para redondear, los LPI es como la resolución que va a tener la imagen. Creo que así se puede definir muy muy bien. Es más, por si no quedó claro, lo resumo de esta forma. Mirá, nivel de presión es directamente proporcional, o es lo mismo que la sensibilidad del trazo a presionar. Mientras que los LPI, o sea las líneas por pulgada, es la resolución y la precisión cuando estás dibujando. Simplemente como es. Otra pregunta que suele haber muy común es ¿Qué diferencia hay entre una tableta normal y una tableta gráfica? Porque realmente desde el nombre son parecidas. Y la principal diferencia es que la tableta gráfica está pensada para dibujo. O sea, ya te toma la presión, la resolución. Como lo que te contaba antes. Exactamente, ni más ni menos. En cambio la tableta normal puede llegar a ser, o sea las tablets me refiero, lo que uno conoce como tablets, que se manejan con el dedo y demás. De hecho las tabletas gráficas, algunas también se manejan con el dedo, por eso hay un poco también la confusión. Pero las tabletas comunes, que si uno se maneja con el dedo y demás, puede llegar a tener algún lapicito, de hecho hay teléfonos que también funcionan así, para simular lo que es la gestura, o la gestualidad, si hablamos bien, del trazo y demás. Así que eso no te toma del todo bien, como es una tableta gráfica, por eso la otra, la tableta gráfica, está pensada para dibujo. No se parecen muchos, salvo por el nombre o alguna que otra cosa, pero es nada que ver. Así que si bien en una podés dibujar, en otra podés hacer algunas escrituras, pero a lo mejor acá, estamos buscando tabletas gráficas. Así que cuando busques, la palabra clave es tableta gráfica, no tablet, normal o común y corriente. Además ten en cuenta que las tabletas comunes, no siempre están habilitadas o preparadas, para poder trabajar con programas de dibujo, como Photoshop, Krita, Clip Studio Paint, ese tipo de programas, mientras que las otras, las tabletas gráficas comunes, o las tabletas gráficas de dibujo comunes, o especializadas, ya sea con pantalla o sin pantalla, a eso me refiero, sí están preparadas para poder dibujar en programas, en software, en aplicaciones especiales de dibujo, gratuitas o de pago, da igual. Pero ahí funcionan muy, muy bien. Otra pregunta que deberías hacerte es, ¿cuánta RAM necesitas, o sea, cuánta memoria RAM necesitas de tu compu? ¿O qué tipo de procesador o hasta una placa gráfica para poder dibujar más y mejor? La realidad es que, obvio, mientras más RAM tengas en la compu, mejor va a ser el rendimiento de lo que estés dibujando, de tu tableta, de todo en general. Ni hablar con procesador, placa gráfica, pero a ver, no es necesario ese tipo de dispositivos o de hardware en tu computadora. Lo ideal sería que tengas por lo menos 8 GB de RAM. Si tenés 4, puede que funcione bien, pero trata de no tener muchos programas abiertos. Ahora, 8 es lo óptimo. Después, el tema de la compu, lo ideal es que sea una compu de gama media, tampoco una wow, re compu pro, pero he visto que muchas personas dibujan en Windows 7 todavía, sí, sí, así como lo digo, Windows 7, con una capacidad de 8 GB de RAM, y hasta de menos también, 6, 4 inclusive, cuesta un poco más, tienen que hacer eso solamente, están acotados en los recursos, es decir, por ahí les cuesta pintar con algún pincel grande o con detalles, pero lo logran. ¿Qué te recomiendo yo? Y, bueno, una compu con Windows 10, gama media, me refiero a un procesador o alguna cosa así por el estilo estándar, normal, pero sí 8 GB de RAM. Y si me preguntas por lo que es el disco sólido o almacenamiento, cualquier disco va a estar bien. Ahora, hoy en día lo que mejor funcionan son los sólidos, esos son muy estables con los programas. Pero, ojo, si estás pensando que tener todo este tipo de hardware te va a solucionar la vida, o hagas que dibujes mejor, no, lo único que te proporciona es que el programa funcione bien, la tableta funcione bien, que estés en condiciones de poder dibujar bien. Después el talento, ahí, querido amigo, querida amiga, depende de vos mismo. Si bien yo te estoy dando las recomendaciones generales, ten en cuenta que las tabletas gráficas vienen con pantalla o sin pantalla. Las que vienen sin pantalla, que son las más comunes, podría decir, o las más vendidas, tal vez, tal vez por su precio, podría decirse, con esto de 8 GB que te decía recién, va bien. Ahora, si estás pensando en una tableta gráfica con pantalla, ahí ya es distinta la historia, porque ahí sí, por lo menos 16 GB de RAM es lo recomendable, porque la interacción es otra, el consumo es otro, ¿qué te puedo decir? Es otro nivel, es otro level. Y si te compras de esas, te felicito, dale para adelante, y seguramente estás encaminado en un entorno que me encanta, el dibujo digital, y es una herramienta que recontra, recontra sirve. Pero de vuelta, al final de cuentas, tanto lo que es con pantalla o sin pantalla, lo que depende es el talento que tengas o que vayas generando. Tranqui, paso a paso conseguís la que te importe, la que te ayude a dibujar mejor. ¿Cómo sé qué tableta gráfica es para mí? Bueno, esto es un proceso como de por etapas. Primero pensás, bueno, me gustaría tal tableta, después, upa, tengo tal presupuesto. Bueno, acá tenés que ir viendo. Lo primero es pensar, ¿para qué la vas a usar? Bien, y a partir de ahí vas arrancando a pensar y después decir, bueno, ¿cuánto presupuesto tengo para poder comprar alguna? Y ahí sí, empiezan a abrirse las posibilidades. Mi consejo es comenzar con algo muy sencillo, pero claro, si me decís, bueno, estudio de diseño, ¿cuál me conviene? Bueno, fenómeno, arranca por alguna de estas que te voy a ir recomendando. Pero si ya sos un artista que tiene muchos conceptos, muchas nociones de dibujo, estás preparado para algo tal vez más avanzado. Tené en cuenta que algunas de estas tabletas por ejemplo, las que son sin pantalla, vienen con botones, vienen con recursos adicionales, que están muy buenos y agilizan mucho la forma de trabajo. Ahora, si querés algo para arrancar, una sin botones, sin cosas adicionales, puede funcionar muy bien porque podés trabajar con tu teclado, con el mouse adicionalmente, no hay mucho problema en ese sentido. Así que el tipo de actividad que realices o que vayas a realizar es un factor. Por otro lado, entonces, como dijimos, el tema del presupuesto y además deberías tener en cuenta el tipo de computadora que tenés. O sea, qué sistema operativo tenés o si vas a tal vez a actualizarlo o si tal vez la tableta que querés conseguir o comprar no va a ser compatible con tu dispositivo, con su sistema operativo. Porque he visto muchas situaciones, por ejemplo, de que descargan un programa inclusive o se compran una tableta de esta que estamos conversando y cuando la enchufan la conectan no es del todo compatible. ¿Por qué? Porque el sistema operativo o no la reconoce o no está preparada o hay que instalar los drivers de tal lugar y es un proceso súper engorroso cuando los últimos sistemas operativos, obviamente lo más actualizado, cada vez lo hace más fácil. No significa que no se pueda, pero deberías prestar mucha atención porque tal vez tenés Windows 7 o actualmente Windows 10 y deberías ver si esto, la tableta está preparada para esas, las últimas tal vez no tanto y las más viejitas si se quiere, tal vez sí. Lo importante es arrancar con una e ir después actualizándola. Combinando estos tres factores, lo que es presupuesto, tu actividad, tu sistema operativo, también depende un poco de para qué la vas a usar o cómo querés crecer con esta herramienta porque no deja de ser una herramienta y tal vez te pueda ayudar a encontrar nuevos rumbos, nuevos resultados que te sorprenden y ahí empezás como a incursionar y te perfeccionás al momento de elegir alguna tableta diferente o nueva. Ya paré terminando, otra pregunta podría ser ¿cuántos tipos de tabletas gráficas hay? Mirá, podremos hacer un montón de diferencias o divisiones de tipos de tabletas, pero yo las dividiría como en dos grupos. Lo que sería con pantalla o sin pantalla en este caso no te creas que porque las que vienen con pantalla son mejores que las otras sino que vuelvo a los puntos anteriores el punto 2 y el punto 3 donde te comenté la importancia de lo que es los LPI y la sensibilidad o los puntos de presión. Esa es la clave, yo hice un video por acá y voy a hacer otros más donde hablo de ese tipo de diferencia porque las que vienen con pantalla dibujás ahí te toma como si fuera papel lo ves enseguida lo dibujado y el resultado es muy bueno pero hay otras como las que tengo yo por ejemplo que dibujas en la tableta tenés que ver al monitor y vas siguiendo lo que vas dibujando de hecho un pensamiento muy frecuente es ay pero yo debería ver como el monitor mientras dibujo ah sí y yo mi pregunta sería y cómo haces con el mouse o sea tenés que mirar el mouse para poder mover la flechita en la pantalla acá es exactamente igual y cada vez se va haciendo como más normal más cotidiano el uso de la tableta se va va fluyendo un montón te lo juro porque cuando arrancas ay no le encontré la vuelta y después fluís que decís ya está sos el zorro con ahí con re viejo me quedó no el zorro pero el de la espada ustedes creo que me ubican con con las tabletas estas así que lo importante es otra cosa no es tanto sin pantalla o con pantalla obviamente facilitan un montón de cuestiones pero ya te digo tenés con pantalla sin pantalla y con botones o sin botones hay un montón de opciones pero digo en estas dos grandes categorías que podrías podría definirla me gustaría como como encasillarlas y después sí podríamos ver tipos de marcas cuál es más fiable cuál es más sensible cuál es más durable las marcas más conocidas como por ejemplo Wacom obviamente son muy reconocidas pero hay otras que están compitiendo muy fuerte como las Huion no me sale el nombre o la XP Pen que también son muy grosas muy buenas yo estoy optando por hay diferencias alternativas ya te dije por acá atrás tengo algunas así que voy optando voy variando que al final de cuentas sabes que lo importante es cómo vayas mejorando en el dibujo porque una cosa es la técnica y otra cosa es o lo tecnológico si quieres y otra cosa es los principios los fundamentos creo yo que es muy importante aprender los fundamentos sobre la iluminación los colores cómo usar un programa y después el aspecto técnico de un dispositivo o también algún programa en particular todo va de la mano por último entonces ya y para cerrar qué contiene una tableta gráfica bueno esto deberías también al ver las cajas al ver las reseñas de las tabletas ver que cuente con lo que necesitas o al abrir la caja no llevarte una sorpresa o si compras alguna usada lo mismo reclamar esa parte que falta porque ha pasado no sé si en tabletas pero puede ser pero si en celulares que compras celulares y viene sin el cargador y cuando vas a comprar el cargador es carísimo bueno acá por ahí no pasa eso pero quién te dice el mundo es tan loco así que lo que te viene es la tableta o sea la superficie del dispositivo te viene el lápiz obviamente para dibujar viene un cargador o sea lo que es enchufa a la tableta y va a la compu y la pluma no viene con un cable de hecho por lo general no viene ni siquiera con pilas no tiene pilas no te voy a explicar el aspecto técnico igual no importa pero eso está buenísimo y si viene con pilas y pensalo dos veces porque ahí vas a empezar a incurrir en algunos costos extras que no sé si está el todo bueno si es recargable bueno por ahí podría llegar a ser pero ojo con ese tipo de situaciones en muchos casos las tabletas cuando abrís la caja y demás viene con algunos extras por ejemplo puntas adicionales y viene con unas herramientitas para poder hacer presión o sea agarrar la punta vieja de la tableta de la pluma perdón del lápiz o pluma viene un ganchito que hace presión en la punta de la pluma la quita la remueve y podés colocarle otra para de esa forma ir actualizando el tipo de punta y esto es importantísimo porque me pasó una vez no sabes venía dibujando como un campeón y en un momento vengo dando vuelta al lápiz sin querer ahí y de repente cuando dibujo rayo y rayo en la tableta cuando miro me quería mira me enojé tanto pero claro miro el lápiz y que pasó mi forma de dibujo es tan en diagonal tan de costado que claro fui resfilando fui como bueno si creo que se tiene de resfilar como ir se fue puliendo de alguna forma el lápiz acá justo tengo un lápiz y quedó como de costado cuando dibujé en otro sentido pum la rayé bajón enseguida fui agarré saqué con el ganchito lo que es la punta del lápiz puse el otro seguí dibujando y bueno ahí me quedó la marquita esa ya me olvidé no me importa ahora me estoy acordando y me estoy enojando en algunos casos la tableta también viene con estos botones que te digo que los podés configurar y está bueno son unos lindos extras pero no mucho más después traen algunos obviamente papá después obviamente traen algunos papeles folletitos algunas informaciones adicionales para poder hacerte cuenta en tal marca cosas de marketing que un poco te obliga para que te descargues el software y te manden publicidad etcétera etcétera pero no tiene mucho más que eso y ahora sí para terminar déjame decirte cuáles son los usos para la tableta o sea quién elige el tipo de tableta y lo dividiría en cuatro categorías fíjate muy bien son personas que se dedican al dibujo o sea que le gusta hacer ilustraciones hacen diseños son más bien artistas que realmente quieren tener precisión en el momento de mover la mano y evitar con el mouse tener una sensibilidad muy corta salvo que hoy en día hay algunos mouse que tienen estos LPI que hacen que se muevan más rápido mejor detecten mejor el tipo de movimiento pero no hay nada como un lápiz una lapicera una pluma para dibujar el gesto de la mano no tiene comparación y eso es lo que consigue la tableta gráfica así que es muy bueno para ese tipo de profesionales o personas que estén estudiando para convertirse en ese tipo de profesionales por otro lado se usa también para lo que son firmas digitales y lo habrás visto seguramente fuiste a hacer algún trámite te pidieron firma acá vos decís ¿dónde? acá ¿en dónde? acá bueno hasta que te das cuenta que es una pantallita que firmás ahí y eso es válido como firma digital y acelerar un montón los procesos así que para el aspecto laboral o trámites también funciona un montón y agiliza un montón de el flujo de trabajo también los últimos dos ya son ahora para educación porque obviamente una cosa es hacer clic escribir con el teclado o tratar de simular con el mouse sos un profe ¿no? tratas de dibujar ahí un número una cosa en cambio con la tableta lo que haces es como si estuvieras dibujando escribiendo directamente en el pizarrón pizarra tablero no sé como le digas en tu caso y estaba raro porque es como que estás trazando ahí con la tiza viste ahí tú 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 y le decís bueno chicos acá tienen bla 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 entonces esa gestura que tiene la mano ni hablar ni se compara con el mouse y tu flujo de trabajo tu forma de trabajo mejora cambia un montón la verdad que se nota mucho la diferencia y por último y acá me atribuyo un minuto extra para contarte un poco de mi experiencia es para el reemplazo del mouse y evitar situaciones como por ejemplo lo que es el túnel carpeano que esto me pasó a mí y fue horrible déjenme contarles hace ya por suerte mucho tiempo venía trabajando en diseño usando mucho el mouse y sin darme cuenta claro apretaba con lo que es la parte de la muñeca acá abajo ¿no? ahí abajo y me empezó a doler me compré como una almohadilla para que me haga ahí como de resistencia me seguía doliendo y claro cuando vos apretás acá es como que la sangre no recorre del todo bien y empecé a tener problemas y molestias a nivel de lo que es líquido sinovial así en ese momento lo investigué era todo un experto y es un dolor muy común en las articulaciones principalmente aquellos que usamos mouse y mucho tiempo bueno entonces me dolía un montón hacía ejercicio de estiramiento toda la historia y fui y decidí comprarme una tableta en ese momento cuando empecé a descubrirlas y elegí una tableta que era marca Genius siguen estando es otra de las marcas que espero llegar a hablar en algún momento y en ese momento creo que tenía niveles de expresión algo de no sé si 2000 como re poquitito y LPI también como muy poco sin embargo yo estaba feliz con mi tableta no solamente porque lograba copiarme lo que iba haciendo tal vez no al 100% o por lo menos en ese momento sí porque era mi primera experiencia y me encantó fue mi introducción al mundo de las tabletas lo agradezco Genius campeón pero sí porque en vez de estar así con el mouse todo el tiempo y me dolía acá pasé a estar de estar como apretando acá abajo a movimiento de la mano entonces la presión estaba distinta de hecho el movimiento de la mano era mucho mejor y era como usar un mouse pero en modo lápiz y esto me liberó un montón esta situación de acá y fui de esa forma mejorando progresivamente progresivamente hasta que logré liberarme de ese dolor no pasó mayores por suerte y bueno me sirve un montón hoy en día alterno muy seguido para uso cotidiano en vez del mouse la tableta me libera un montón pero obviamente siempre hago mis ejercicios de estiramiento y demás porque no dejan de ser músculos y dejan de ser parte del cuerpo que usamos todo el tiempo así que esa interacción está bárbara a nivel salud sirve un montón y si la pensás para ese caso ¿para qué te vas a comprar una tableta con pantalla? no tiene sentido comprarte un lápiz como un genio como que tenía yo y listo dejame terminar con esta historia mía y es que después de la geniocesa tuve la suerte de participar en un evento esto no me lo cree la gente pero es cierto en un evento hicimos una actividad en ese evento en una marca una empresa no voy a mencionar pero una empresa de mi ciudad que estaba a nivel internacional no importa y en ese evento sorteaban muchos productos muchas cosas y dentro de esas el segundo premio era una tableta Wacom Bamboo y yo dije ay quiero eso me encanta la otra era una tableta no sé qué yo quería el segundo premio yo quería el segundo premio bueno no sé qué pasó que de entre toda la gente me la gané yo la tableta esa hasta el día de hoy lo pienso ahí cambió toda mi experiencia pasé de una Genius de no sé tenía dos mil mil no sé cuántos niveles de presión ni LPI tenía pero pasé a una Wacom Bamboo y era como que wow esto está volando cuando dibujo así una espectacularidad increíble si existe la palabra y bueno impresionante y hoy en día por acá atrás como les dije tengo dos tabletitas y una tiene cuatro mil niveles de presión o cinco mil no recuerdo cuánto y la otra como ocho mil entonces dibujo con una dibujo con otra veo la diferencia sin embargo las dos tienen cosas buenas pro, contra, etc que también te lo dejo acá en mi canal ya lo verás por ahí sin embargo las dos me gustan las dos tienen cosas que me encantan y al final de cuentas no pasa por la marca sino pasa lo que uno hace con la marca o en este caso el producto así que por ahí va la cuestión bueno amigos espero que la información les haya servido espero que sigan viendo mis videos con respecto a recomendaciones de este tipo de productos y me dejen en los comentarios a ver qué tipo de tabletas tienen o qué tipo de tabletas les gustaría aprender más para que les traiga esa información los invito acá a mi canal a que vean mis cursos y mis clases en el uso de programas que les va a recontra servir si utilizan tabletas que espero que sí más para dibujar y muchas cosas y no mucho más los espero y ojalá sean parte de esta nave loca llamada Nicotecnia nos vemos en un próximo video chau